Amigos de Porcicultura.com, bienvenidos a este resumen de la semana. Estas son las breves del sector porcícola. En el Instituto Mexicano de la Porcicultura reconocieron a la firma Porcícola Kekin como un referente nacional e internacional en la industria, esto derivado de sus inversiones en materia sostenible, de bienestar animal y desarrollo social. Esta semana en su columna Análisis de Carne y Hueso, Gerardo Rodríguez de la USMIF en México, revisó la importancia de que la industria cárnica nacional invierta en tecnología y educación. Los invitamos a leer su comentario completo en nuestra sección de análisis y opinión. El GCMA reportó que al cierre del primer semestre de este año, las importaciones mexicanas de granos y oleaginosas se acercaron a los 24 millones de toneladas, reflejando un alza de 18% respecto a 2023. Un estudio realizado por la Universidad Estatal de Iowa, en Estados Unidos, señaló que de 2016 a 2020, el síndrome respiratorio y reproductivo porcino conllevó pérdidas anuales por 1.200 millones de dólares para la porcicultura de ese país. Durante los últimos dos años, la firma cárnica brasileña JBS dispuso de 1.2 millones de toneladas de grasa de cerdo y res para la producción de combustible sostenible y renovable, destinado a su implementación en la industria del transporte aéreo. Gracias por acompañarnos en la breve del sector porcícola. Ahora ya están bien informados que pasen excelente fin de semana.